A ver si tiene eléctrico, ¿verdad? A ver si tiene eléctrico, ¿verdad? ¡Ah! ¡Parece! ¡Parece! ¡Ve! ¡Ah! ¡Saltacolte! ¿Se me ha ido, por favor? ¿Verdad? 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 ¡Ah, mierda! ¡Esto es! ¡Otra cosa! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No lo habéis sentado ya o no lo habéis hecho? ¿Cómo lo ha dado ya? ¿Dónde la autora Martina lo diga? ¿Está bueno o no? ¿Cuál es el día para que termine? ¿Cuál es el día para que termine? Sí, sí, el primer día para que termine. Van 31, 32 minutos. Dale, dale, quet? Quiel Quiel Cábre Ya, les llevo al frente en ver ladina. Reconís. DAD DAD ¡Vamos! ¿Aquí no se queda así? tengo que hacer acá termina y 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